gota de fe y esperanza para hoy viernes 6 de marzo del año 2015 anuncios que perturban del evangelio según san mateo capítulo 20 verso 19 lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen pero al tercer día resucitará palabra de dios mejor no decimos nada pensamos muchas veces muchos de nosotros cuando tenemos que darle una mala noticia a otra persona es muy difícil dar malas noticias porque no nos gusta ver sufrir a los demás o tal vez porque no sabemos cómo esa persona va a reaccionar Jesús llevó aparte a los 12 y les dijo con mucho detalle el motivo del viaje a jerusalén él iba a sufrir en manos de los religiosos primero y del gobierno romano después antes de resucitar Jesús iba a sufrir una muerte horrible Jesús nunca dudó en decirles esto a sus discípulos ni fue esta la última vez ni la única vez que les dijo semejante cosa el propósito que sus discípulos estuvieran advertidos de la misma manera también les habló clementemente cuando les advirtió que por su causa sus seguidores iban a sufrir persecución y muerte les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se lo había dicho Juan 16 4 lo que importa aquí es que con Dios no hay incertidumbre lo que él dice sucede fue una mala noticia la que Jesús le dio a sus discípulos quizás no aunque tenga que ver con entrega sufrimiento azotes y muerte porque la resurrección que Jesús predice cambia esta noticia negativa en la mejor noticia del mundo Jesús no tuvo el propósito de abrumar ni asustar a los discípulos sino por el contrario ponerlos al tanto de los planes de Dios para liberarlos a ellos y a nosotros del sufrimiento eterno del pecado el sufrimiento y la muerte de Jesús son la buena noticia de Dios confirmada con su resurrección que el castigo por nuestros pecados fue completamente perdonado pagado y borrado del dicho al hecho hay un largo trecho dice el refrán de la sabiduría popular pero esto no se aplica a Jesús lo que Jesús dice lo hace lo que nos prometió lo cumplió estaremos en el cielo con él para siempre oremos gracias señor por tenernos informados de tus magníficos planes de salvación gracias señor porque recordamos tu sufrimiento tu muerte y tu resurrección gracias señor por este viernes que nos recuerda de la vía dolorosa del diacrucis de ese camino que tú aceptaste es llevar por mi salvación y la salvación de la humanidad amén y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy viernes y todos los días de nuestras vidas amén gracias quiero darte por amarme gracias quiero darte gracias yo a ti si te ofendí perdóname señor hoy te amo y ya no no te dejaré yo quiero ser señor amado como el barro en manos en manos del alfarero en manos del alfarero no te dejaré amén me